Estamos en uno de los cruces más peligrosos de nuestra comuna de Wynn. Este cruce es el camino que viene desde Wynn hacia la localidad de Alto Jagüel, camino El Arpa. En este lugar confluye también los vehículos que salen de la nueva ruta, bueno ya lleva varios años de funcionamiento, denominada Acceso Sur. ¿Qué pasa? En estas salidas que son bastante complicadas, por la visibilidad o la disminución o falla de cota, permite que los vehículos obviamente tengan una complicada visualización. A esta hora se encuentran reunidos en este punto, el alcalde Miguel Araya que ha convocado, a la gobernadora provincial, al Ceremi de Obras Públicas, Felipe Infante, a la directora de Tránsito, a los encargados de Vialidad, también a la empresa que está a cargo de la mantención de esta zona y al inspector fiscal para dar a conocer la situación que obviamente afecta a este sector. Vamos a conversar con Rodrigo Ortuz, al que también participa de esta reunión por la dirección de obra, ingeniero constructor, ¿no? Sí, sí, Pablo. Hablaba usted de que una de las grandes falencias de esta obra, hecha hace muchos años, es la falla o falta de cota. ¿Cómo es eso? No, hay una diferencia de cota que evita tener un problema de visibilidad vertical. Entonces, cuando el auto viene saliendo de la autopista, del acceso sur, no tiene la visibilidad de los vehículos que vienen del poniente hacia el oriente. Entonces, eso también es un alto riesgo que se está produciendo. Y puede ser una de las causas, aparte de la velocidad, efectivamente que esté produciendo también este tipo de accidentes. Así es, la velocidad, como hemos visto, obviamente es bastante alta acá en este sector, porque es casi, están en un camino en muy buenas condiciones también, que eso también ayuda a que los vehículos anden a más alta velocidad. ¿De qué manera tú, desde tu punto de vista, plantearías solucionar esta situación? Bueno, de partida, el tema de la responsabilidad de cada uno, de partida, de poder respetar las velocidades que están establecidas por la ley, poder implementar alguna medida, algún sistema de radar también, para poder indicar las velocidades, cosa de que la persona tenga visiblemente la velocidad que va. Perfecto. Gracias, Rodrigo Ortúzar. ¿Qué soluciones plantea la autoridad comunal, a las autoridades regionales, al Ceremi de Obras Públicas, a la directora de Tránsito, entre otros? Alcalde, en terreno como debe ser para absorber lo que la ciudadanía vive a diario. Acá, en ambos dos sectores, en este camino que va a Alto Jaüel, graves accidentes que lamentablemente dejan personas heridas, daños vehiculares, entre otros. ¿Cuál es la situación del día de hoy? Sí, bueno, hay un requerimiento ciudadano de semáforo, y obviamente estamos con todos los profesionales para ver la problemática, sobre todo la salida del exceso sur, aquí con Alto Jaüel, camino a Alto Jaüel, donde hemos tenido reiterados accidentes, estamos muy preocupados, y por eso hemos convocado esta reunión, para ver soluciones de resguardar y evitar la cantidad de accidentes que vemos. Una de las problemáticas es el exceso de velocidad, que todos los que transitan en este sector no respetan la velocidad, pero también lo entendemos, y obviamente vamos a buscar medidas. El semáforo es inviable porque es una salida de la autopista, me están explicando la parte técnica, pero se van a poner otras medidas que esperamos pronto ya las podamos implementar dentro de aquí a un mes, para poder mejorar la seguridad vial, sobre todo la gente que viene a Buen Oriente, y que hace el ingreso por este acceso, donde hemos tenido reiterados accidentes. Alcalde, pero acá se habla de una falla estructural, que aquí debería ser un trébol, tener cuatro salidas para que los vehículos giren en torno y nunca tengan que detenerse para incorporarse, ya sea a la autopista acceso sur o a la ruta que une Buen con Alto Jaüel. Claro, efectivamente, acá falta el trébol, terminar el trébol, digamos, pero eso estamos hablando de plazos muy largos, por lo tanto, nosotros hoy día queremos, ante tanto accidente, queremos ver soluciones inmediatas, que es lo que nos van a dar hoy día, ya estamos viendo tres alternativas, las vamos a implementar a la brevedad, junto, esto lo ve Vialidad, no es un tema nuestro con la... Es importante declarar, alcalde, que no es un tema que está a cargo de la municipalidad, sería bueno contarle cómo funciona esto respecto a la jurisdicción. Bueno, aquí la jurisdicción, desde el paso, desde la autopista al acceso sur, digamos, hay 200 metros hacia arriba, 200 metros hacia el otro lado, que es de la concesionaria. Ellos son los responsables. Ellos son los responsables. Y la otra parte es de Vialidad, por eso está el Felipe Infante, el Ceremi, que está acompañándonos, y ellos nos van a aportar con soluciones de inmediata, ya con tachas, con unos cruces, que son unas cosas muy técnicas, y vamos a, con la CONACET, conseguir unos mediores de velocidad también, para que la gente entienda y vea la velocidad que está transitando, y hacer de este cruce el día más seguro de lo que es. Perfecto, alcalde, muchas gracias. Y lo otro más importante es que también vamos a aprovechar de ver el paso inferior de ferrocarriles, que también estamos enlanchando esta ruta. Pero entiendo que ahí ya había algún avance respecto de buscar financiamiento para desarrollar esa obra, que le corresponde a EFE o le corresponde al Ministro de Ideas Públicas. Es que tenemos que ver ahí, porque va a ser un gasto compartido, porque es un diseño importante de muchos recursos, y obviamente ya tenemos que empezar a trabajar y apurar lo que habíamos presentado un tiempo atrás. Aquí todavía falta, hay trabajos pendientes de EFE, hablamos del cruce El Recurso, el cruce Los Guindos, el cruce Linderos quedó espectacular, pero este, el de... No estaba considerado, el cruce de Alto Jaüel no estaba considerado, y por eso nosotros queremos ponerle impulso rápido, para que podamos tener prontamente una solución también para los vecinos, porque en Buen Oriente se viene una predicción inmobiliaria tremenda. Perfecto, alcalde, muchas gracias. Así es, pues, en terreno, una zona de bastante riesgo, pasan muchos vehículos para ambos lados a alta velocidad, lo cual obviamente complica la seguridad de las personas en terreno, como debe ser, por supuesto, en esta jornada de cobertura.